Según el manual de diseño de maderas del grupo andino, clasificamos las maderas por... Bueno, en tres grupos depende de su peso específico. Un grupo A, un grupo B y un grupo C. Ahora en nuestro medio sabemos qué tipo de maderas utilizamos y las utilizamos según su dureza. Aunque principalmente la madera que utilizamos es la madera 8. Principalmente, y digo esto por el tema de precio más que otra cosa. Esto ya está abierto, sí. Muy bien. Ahora, en este caso vamos a utilizar una madera del grupo A. Una madera almendrillo con un peso específico de 800 kilogramos sobre metro cuadrado. Una sección rectangular en pulgadas, que es lo que manejamos, bueno, la unidad de medida que utilizamos en maderas. Nos muestran algunas combinaciones de carga, de carga muerta, que vamos a utilizar con 30 kilogramos. En estos puntos que se nos especifican en nuestra cercha, nos dicen que tenemos que considerar en este caso. El peso propio del elemento que estamos utilizando, en este caso la cercha. Y nos dan una carga de mantenimiento de 100 kilogramos. A la persona que se sube esto también se puede considerar como una carga distribuida, pero bueno. Para realizar mantenimiento, en algunos casos no se llega a considerar esto si el... Si el techo al que estamos subiendo es inaccesible, pero bueno, más si vamos a considerar en este caso, porque se puede acceder de cualquier forma que lleguemos a revisar. Sabemos que utilizamos diferentes tipos de cerchas en el medio que estamos utilizando, pero esta es la tipo más... Bueno, esta es la más común. En el programa es una Cercha Process. Nos piden definir los materiales y definir las cargas. Bueno, la carga muerta y la carga de mantenimiento. Después, para el apartado de madera, esta es una tablita que también van a encontrar en la normativa. Nos dicen que es un... Bueno, sabemos que la madera es un material isotrópico. Nos indican que para las maderas, depende del tipo de la orientación que estemos utilizando, tenemos diferentes módulos de Poisson. Vamos a utilizar en este caso 0.3 o 0.30 como estamos poniendo por aquí. Vamos a utilizar un coeficiente de dilatación térmica o coeficiente de expansión térmica para la madera que tenemos aquí, de 3.9 por 10 elevado a menos 6, creo que es esto. Tendría que ser negativo esto, pero sí, negativo, menos 6. Y por último, nos indican las dimensiones que tenemos que tener para este apartado. Bastante sencillo de llegar a realizar. Ahora, ya les expliqué que tenemos dos formas de llegar a realizar esto, ¿verdad? Las dos formas son completamente válidas de llegar a utilizar. ¿Cuáles son esas formas? La primera es venir aquí a File, New Model. Bueno, la primera y segunda siempre comienza con este paso. A ver, esperamos que cargue. Muy bien. Y en esta ventanita que nos aparece, lo primero que revisamos, las unidades. ¿Cuáles son las unidades que van a predominar en el diseño que está realizando? En este caso, metros. Porque si bien tenemos aquí una unidad en pulgada y tenemos que introducir otras en toneladas, la que nos predomina siempre va a ser kilogramo y metro. Por lo general, siempre vamos a mantener estas unidades, a menos que estén trabajando casos demasiado específicos en el que tengan que cambiar. Después, para la definición de materiales, siempre utilizamos Estados Unidos para que se nos ponga esto como una base. Muy bien, pueden seleccionar Rusia o Nueva Zelanda, si quieren. La que ustedes quieran. Pero al momento de introducir materiales, sí o sí tendrían que volver a cambiar a Estados Unidos. Así que para facilitarnos un paso y no tener que estar haciendo más clics adelante, directamente Estados Unidos. Tenemos dos formas de iniciar esto. La primera sería con una planilla en blanco. Y la siguiente con este apartado de Searchas en dos dimensiones. Que es el que vamos a usar esto para variar un poquito. ¿Cuál sería el principal problema de llegar a utilizar una grilla desde cero, un diseño desde cero? ¿Qué tendríamos que llegar a diseñar nuestra grilla? Si bien ya vimos que no es para nada complicado, tenemos que sacar datos extra para la información que tenemos por aquí. Tenemos que sacar este punto, este punto, este punto y este punto. Así simplemente sería sacar este punto y este punto para después poder, bueno, sumando dimensiones y demás. Por simetría vamos a considerar este otro punto y este otro punto al mismo tiempo de encontrar estos otros dos puntos. Así que, bueno, más cálculos que realizar y necesario. Aunque también se puede realizar. Ahora, vamos a hacerlo de la forma rápida. Nos venimos aquí a 2D Trusses. En este caso, tenemos diferentes tipos de Searchas que nos van a aparecer por aquí. Tipo Truss, aquí, Vertical, Slope o Pratt. Muy bien, este es el tipo de diseño que casi siempre vamos a llegar a utilizar para el medio en el que trabajamos. Estos otros se utilizan principalmente para puentes y otros apartados similares. Puentes, algunas para pasarelas o, bueno, si se llega a diseñar parapetos de forma muy separada, también se puede llegar a utilizar esto. Entonces, ya tenemos este apartado listo. Y vamos a configurar. En Pratt Trust Dimensions, tenemos dos dimensiones. Muy bien, está L1 y L2. L1 siempre van a considerar, bueno, en Zap les dije 1 va a ser eje X, 2 va a ser eje Y y Z va a ser nuestro eje, bueno, nuestro eje 3, por así decirlo. Hay algunos casos en los que esto varía un poquito y por eso llega a ser un poquito más confuso el llegar a utilizar Zap y es más que nada empírico el cómo llegamos a aprender qué apartado es, bueno, cuál de los apartados es el que vamos a llegar a utilizar. En este caso, en Span Length, Length se refiere a la longitud, vamos a dividir nuestra cerca en dos partes. Vamos a partir justo por el punto de simetría, muy bien, justo por aquí. Y vamos a dividir como esto mi longitud 1 desde el apoyo fijo que tengo hasta el punto medio. Y el apoyo 2 va a ser desde este punto hasta este otro punto, muy bien, siempre considerando un eje de referencia global. Entonces, las longitudes que tenemos que tener serían 1, 2, 3,3 y 3,3 a cada lado. ¿Dónde está mi Zap? Aquí está. Coma, no punto, porque si no nos va a salir una barbaridad. 3,3, ya estamos. Y ahora, en el número de separaciones que tenemos por aquí, nos dicen número de divisiones para 1 y para 2, se refiere a las separaciones que vamos a tener aquí. Muy bien, o sea, la distancia de 3,3 que pusimos en esta longitud donde estoy moviendo mi cursor, se va a dividir en la cantidad de secciones o segmentos que yo le diga al programa. En este caso, 3 a cada lado, ¿verdad? Entonces, para 1 y para 2 tendría que ser 3 y 3. Y por último, me indica la altura. Tenemos 1 altura, 2 alturas y 3, ¿verdad? La altura 1 se refiere a este lado de la cercha, donde estoy moviendo mi cursor. La altura 2 es para la parte del medio y la altura 3 para la parte final. Viendo el diseño que estoy realizando, altura 1, 0, altura 2, 1,5 metros y altura 3, 0. También podemos establecer un origen. Muy bien, si le damos aquí al locator region. Tenemos una opción en dos dimensiones y en tres dimensiones donde podemos establecer el origen de mis coordenadas que yo voy a llegar a utilizar. En este caso, por lo general, se acomoda de forma perfecta, así que lo dejamos tal cual. Aquí en el apartado de restraints y gridlines, los voy a mantener siempre activados. Se puede ignorar esto, pero les recomiendo que no. Lo que hace el restraints es ponerme directamente los apoyos para que yo ya no tenga que asignarlos. Muy bien, y el gridlines me genera la grilla para este apartado que yo tengo aquí. Si bien puedo llegar a desactivar estos y ponerlos de forma manual, si el programa lo realiza, sin ningún problema, ¿verdad? Y también puedo llegar a cambiar los apoyos si es que llego a tomar una consideración diferente dependiendo de lo que estés realizando, pero esto ya toma consideraciones según norma, así que lo dejamos tal cual. Siguiente apartado de section properties. Lo que podemos llegar a modificar, como estamos en una secha en dos dimensiones, lo único que podemos llegar a modificar serían las montantes y las diagonales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, poniendo un más, es establecer una sección. Podemos darle a más y añadimos una sección, solo que aquí ya tenemos un pequeño problemita. No estamos trabajando con estructuras de madera. Ya vamos a ver cómo solucionar esto. Aquí solo me aparece acero, concreto, aluminio. Y, bueno, una forma fría se refiere a este apartado en inglés. No sabría cómo traducirlo exactamente. Pero bueno, no tenemos el material que necesitamos. Entonces, de momento vamos a dejar esto tal cual y vamos a poner OK. Uy, algo pasó. Ajá, ya sé qué pasó. Bueno. Aquí otro pequeño problemita y es mi mala costumbre por utilizar otros programas. Bueno, y ese otro programa es Robot para el diseño de estructuras. Pero bueno. Noten que aquí puse mi altura por costumbre. Más que nada 1,5. 1,5 de altura. Pero no puse 1,5. Yo utilizo en todos los programas siempre un 1,5. Muy bien. En Excel, en Autocar, Rabbit, Robot y demás apartados. Siempre utilizo eso. Y aquí por poner un 1,5 se arruinó todo. Entonces, vamos a repetir todo muy bien. Vamos a guardar esto. Y vamos de nuevo con la configuración. ¿Esto cuánto era? 3,3. 3,3 es aquí. Esto era 3 y a 3, ¿no? Sí. Bueno. Listo. En un momento ya se solucionó. Ya está tal cual debería estar. Vamos a hacer una comprobación rápida con el Excel que tenemos por aquí. Y ya estaría listo. Muy bien. Lo siguiente que me gusta hacer es acomodar siempre en las ventanas que yo tengo. Una en tres dimensiones para ver cómo me va quedando. Aunque en este caso, claro, no es necesario porque lo único que voy a utilizar es un eje XZ. Para llegar a dibujar esto. Bueno. Muy bien. Lo que nos toca ahora sería definir un material. Y aquí viene un tema un poquito complejo. Muy bien. Porque si nosotros le damos a añadir nuevo material, ¿qué es lo que nos aparece? Región, Estados Unidos, tal cual siempre estábamos utilizando. Tipo de material. Nos aparece estil, acero, concreto, aluminio, formas frías. Esto es, ¿qué es este apartado? Es un tipo de acero, es un tipo de acero esto también. Muy bien. Y algunos cordones que podemos llegar a utilizar. Tengo dos formas de añadir este material, pero depende mucho de lo que estés realizando. Muy bien. Vamos a ver la, bueno, vamos a ver dos formas. Bueno, tres formas, de hecho, una correcta, dos correctas y una incorrecta. Lo que algunas personas hacen cuando utilizan zapitales, no aprenden de muy buena manera. Les dicen, yo quiero utilizar madera. ¿Qué sección voy a utilizar o cuál es la que más estoy acostumbrado a utilizar? Por lo general es metal o directamente concreto. Le dan a concreto, ponen el tipo de estructura que van a utilizar, un F'C y le dan OK. Muy bien. Después seleccionan el material, le dan a modificar y comienzan a modificar todas las propiedades que se llegan a tener. Muy bien. Se puede modificar el peso específico que tenemos, el módulo de elasticidad, módulo de Poisson, coeficiente de expansión términa y el módulo de shear. Sin ningún problema. Claro que sí, podemos llegar a modificar esto. Pero algo que no llegan a considerar mucho, o tal vez no llegan a analizar, y es un caso que vi, es el apartado siguiente. Y es la propiedad del concreto que tenemos. Tenemos un F'C. Se puede llegar a hacer ciertas obviaciones con esto, pero bueno, llegan a considerar esto y al final el resultado que obtienen es como si estarían diseñando con cierto tipo de hormigón armado. Entonces esto no es correcto. Una de las formas que tenemos. De forma no correcta, pero bueno, haciendo ciertas modificaciones también se podría llegar a considerar para algún caso. Siguiente apartado que nosotros tenemos es utilizando ese botoncito que tenemos por aquí. El Show Advanced Properties. Esto es para mostrar las propiedades avanzadas que nosotros vamos a llegar a añadir en un material. Entonces, tickeamos esta opción y nos venimos a añadir nuevo material. Región, ya sabemos, Estados Unidos, tipo de material. Aquí en este caso ya sabemos que no podemos utilizar ninguno de estos, así que vamos a seleccionar otro. Y las siguientes opciones se me deshabilitan. Entonces, no las voy a modificar para absolutamente nada. Y ya, estamos bien. Le damos a OK. Ahora me aparece una nueva ventanita. Lo primero que me pide. Nombre del material. Vamos a poner, por ejemplo, esto es madera, ¿verdad? Madera al vendrillo vamos a poner. Después de esto me pide en Great Material. ¿Cuál peso específico puedo llegar a poner? Aquí sería 850 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. En Material Notes podemos poner algunas notas para especificar este material. Si usa para esto, para esto, para este otro. O este material lo estoy probando simplemente porque sí. En el siguiente apartado de opciones me aparece el tipo de material. En este caso sería de tipo otro. Porque es lo que yo seleccioné en un principio, no se puede modificar. Aquí viene algo bastante importante. Tenemos que saber cómo funciona cada uno de los materiales que estamos utilizando. O el material en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. En este caso estamos utilizando madera. Y tenemos de dos tipos. Bueno, materiales principalmente vamos a dividir. Se dividen en cuatro tipos, pero los vamos a utilizar solo como dos. Muy bien. Los materiales isotrópicos y los anisotrópicos. Los isotrópicos son materiales que mantienen sus propiedades mecánicas, físico-químicas y físicas. Bueno, eso de físico-químicas entre comillas. Pero es la definición que se llega a tener. Directamente en todos los ejes que manejamos. Eso me refiero con un eje X, un eje Y y un eje Z. En cambio, tenemos un material como la madera. Que es un material, bueno, un material isotrópico sería el hacer. Para que tengan en cuenta. Y un material anisotrópico sería un material como la madera. Que tiene ciertas variaciones, depende del eje en el que estemos trabajando. Ahora, esta manera es la más personalizada que podemos llegar a utilizar. Para sacar un material propio. Pero tenemos que hacer bastantes análisis que se realizan directamente en el laboratorio. Elegimos cómo se va a comportar el material. Muy bien. Según la simetría que tenga y según los ejes. Ya vimos X, Y y Z. Después en Material Properties are Temperal Dependent. Vamos a decir material depende de la temperatura. Vamos a etiquetar esto. Y después nos venimos aquí. A Modify, Show, Material Properties. Muy bien. Ahora, ah, no, perdón. Aquí no se modifica. Ahora le vamos a dar a OK. Nada más. Ahora cuando nosotros tenemos este material. Y le damos a Modificar Material. A ver, permítanme un momentito. Vamos a desactivar esto. Quiero revisar algo. Bueno. Ya. Y bueno. Para hacer esto muchísimo más específico. Si queremos llevar nuestro material al laboratorio. Y saber cómo se va a comportar según ciertas condiciones que yo le voy a dar. Vamos a utilizar esta opción. Muy bien. El dependiente de temperatura en este caso me está bloqueando por el material anisotrópico que estoy seleccionando. Y una consideración de la searcha que estoy haciendo. Pero bueno. Si le damos clic en este botoncito. Sin tequear la opción anterior. Se nos habilita esta ventanita. El Material Property Data. Nos dicen el nombre de material. Y aquí ya tenemos que hacer muchísimas. Bueno. Muchas combinaciones. Que llegamos a tener para cada uno de los factores de cada uno de los elementos. O los valores o los coeficientes en cada uno de los elementos. Por ejemplo. Aquí me dice. El módulo de elasticidad. ¿Cuánto va a ser en tu eje X, en tu eje Y y en tu eje Z? Bastante sencillo de llegar a realizar esto. Se puede llegar a sacar sin ningún problema. Ahora nos piden una combinación en el módulo de Shear. Una combinación de. Para un eje X, en tu eje X, en tu eje Y. Para un eje X, Z. Y para un Y, Z. Entonces aquí ya tengo algo más. Ya tengo algo mucho más complicado de llegar a sacar. Coeficiente de expansión térmica. También mediante ciertas condiciones o factores que tengo que llegar a sacar. Y un módulo de Poison. Para cada una de las combinaciones que me presentan por aquí. En sí. Con todo esto. Y las unidades por volumen que tenemos por aquí. Y las unidades de masa que tenemos por aquí. Ya. Bueno. Si tenemos los datos. Qué mejor que ir poniéndolos. Sin ningún problema. Y nos va a facilitar las cosas al momento. Inclusive nuestro material. Porque es un material mucho más personalizado. Y ya hicimos nuestro estudio para saber cómo funciona. Si tenemos todos los datos. Los ponemos. Y sin ningún problema. Bueno. Esa es otra forma de añadir. Y la siguiente. Sería desactivar esta opción. Nos venimos aquí a añadir nuevo material. Región Estados Unidos. Tipo de material otro. Y le damos OK. A ver. Muy bien. Y aquí ya se nos abre la pestañita más amigable. Que siempre estamos acostumbrados a utilizar. Permítame un momento. 8, 9. Esto es 10. O así ya. Bueno. Aquí lo primero que me pide. Al igual que siempre. Es el nombre de material. Vamos a poner almendrillo. Listo. La de material. Podemos poner. 850. Aquí logramos fuerza. Metro cúbico. En notas de material. No vamos a modificar absolutamente nada. Ahora. En el peso específico. Que tenemos por aquí. Vamos a modificar esto. Lo que nos dice nuestro Excel. Muy bien. Aquí nos dice. La madera almendrillo. Está en un grupo de tipo A. Muy bien. Entonces. Es una madera dura. Y vamos a trabajar con 750. 850. Vamos a utilizar 850. Siempre vamos a poner. En mayor esfuerzo. El tipo de madera que estemos utilizando. Para. Factores de seguridad. Unidades. Siempre revisamos. Que estén en la correcta. Kilogramos metro. Ahí revisaremos. Kilogramos metro. ¿Verdad? Otra cosa que podemos llegar a modificar. Coeficiente de poison. ¿Cuánto dijimos que iba a ser? 0.3. ¿Verdad? Ya está puesto aquí. Así que sin ningún problema. Coeficiente de expansión térmica. Vamos a revisar. Aunque esto creo que no está aquí. Una madera. De tipo almendrillo. Tenemos. Para los valores. En toneladas. Centímetro cuadrado. Tenemos que modificar nuestras unidades para esto. Y nos dan valores entre 141 y 151. En este caso vamos a sacar un promedio para. Para este valor. Entonces. Lo primero que tendría que hacer. Aunque a ver. Permítanme revisar un ratito. ¿Dónde está nuestro módulo de elasticidad? Coeficiente de expansión térmica. Tenemos que llegar a modificar. ¿Dónde está nuestro módulo de elasticidad? Ah no. Estamos modificando el módulo de elasticidad. Ahora que me doy cuenta. Ya. Cierto. Esta tablita está a esta. Bueno. La tablita que le está haciendo sobre el módulo de elasticidad. Entonces. Vamos a tener que cambiar las unidades. A toneladas fuerza de centímetro. ¿Dónde está? Toneladas. Por aquí abajo creo que está. Toneladas fuerza de centímetro. Y ahora sí cambiamos nuestro. Peficiente de elasticidad. Que en este caso sería. Vamos a sacar un promedio. A ver cuánto sería. 141, 159, 292, 146. Sería nuestro promedio. ¿Verdad? Vamos a poner 145 para que estén unidades de. Para que directamente estén unidades de 5. Bueno. Volvemos a nuestras unidades base. ¿Dónde estaríamos? Kilogramos fuerza de metro. Y lo último que vamos a modificar es el coeficiente de expansión térmica. Y lo tenemos por aquí abajo. Está en grados celsius. Y todas mis unidades están en grados celsius aquí. En el momento de modificar. Ah bueno. Menos las de arriba que están en fahrenheit. Pero bueno. Sin ningún problema. En cualquiera que esté en celsius. Ya podemos modificar el coeficiente que tenemos por aquí. Y sería de 3,9 a las menos 6. Directamente para no borrar mucho. Vamos a poner aquí el 3,9. A la menos 6. Listo. Para ver algunas propiedades extra. Yo puedo utilizar. Este botoncito que tengo por aquí. Pero ya configuramos nuestro material. Así que lo vamos a dejar tal cual. Listo. Ya tenemos nuestro material. A ver. Déjenme hacer una verificación y una comprobación de esto. Todo bien. Está bien. Está bien. Está bien. Aquí en promedio. 146. Sí. Sí tendría que ser. 146. 145. Una unidad. Si no va a variar mucho. Pues ya tenemos por aquí. Muy bien. Entonces. Una vez definido. El tipo de material que vamos a utilizar. Lo que nos tocaría definir. Sería la sección. ¿Verdad? Entonces nos venimos al apartado de. A la pestañita de Define. Le damos un clic. Y nos venimos a. Section Properties. Y a. Frame Sections. Aquí tenemos que añadir. Si o si un nuevo material. Entonces. Añadir nueva propiedad. Ahora tenemos. Dos formas de llegar a realizar esto. Incluso más. Si se ponen. A analizar. Cómo es que lo vamos a realizar. Podemos partir desde acero. Desde concreto. Desde lo que nosotros. Vemos conveniente. Muy bien. Si sabemos qué tipo de sección. Vamos a llegar a utilizar. En este caso. Una sección de concreto. Voy a llegar a utilizar. Con. Bueno. Una sección rectangular de concreto. Vamos a poner el nombre. Por ejemplo. De Viga. Nada más. De contar a nuestras vidas. De 2 por 6. Muy bien. Aquí en Viga. Lo único que tendría que hacer es. Cambiar. El tipo de material. Que sería almendrillo. El tipo de material que utilizamos. No vamos a modificar. Absolutamente. Nada más. Que no sean. Nuestras dimensiones. Solo que aquí. Me estoy olvidando. Un pasito muy importante. Nos venimos abajo a la derecha. Y cambiamos a cualquier unidad. Que esté trabajando en pulgadas. Hinchas o pulgadas. Ahora si nos venimos a Define. Section Properties. Frame Sections. Damos un clic. Y añadimos nuevo material. Aquí ya estábamos en concreto. Sección rectangular. Le podemos poner el nombre de Viga. Viga 20 por 45. Vamos a poner. Ah no. Perdón. Es de 20 por 45. Es de 2 por 6. Es lo que estaba viendo. Por si acaso revisaré. 2 por 6. Muy bien. Viga 2 por 6. Entonces. Aquí. Como ya estamos trabajando en pulgadas. Simplemente. Vamos modificando. Y lo que más nos interesa. Es cambiar el material. Donde estamos. Aquí en Almendrillo. Sobre los aceros de refuerzo. Que se tienen. Y se muestran aquí. No se preocupen por nada. Muy bien. Esto está. Esto está predefinido. Prediseñado. Porque estábamos comenzando a trabajar con un. Material de concreto. Muy bien. O de hormigón armado. Entonces. Nada que ver esto. Esto no se va a considerar. Porque yo estoy seleccionando un tipo de material diferente. Así que. Sin ningún problema. Vamos a aceptar. Y ya tenemos. El primer tipo. Bueno. La primera forma. En la que podemos añadir una. Una sección. Ahora. ¿Qué pasa si la sección que nosotros necesitamos? No está disponible en ninguno de los apartados que yo pueda llegar a modificar. No está en ninguno de todos estos. Entonces. En tipo de material. Vamos a cambiar directamente a otros. Y aquí me aparecen diferentes apartados que puedo utilizar. Puedo usar secciones no prismáticas. Generales. O secciones designadas. Que es lo que por lo general vamos a utilizar. Casi siempre nos guiamos por la simetría. Me dan un nombre de sección. Vamos a poner aquí por ejemplo. Viga. Viga SDT. Dos pulgadas. Por seis pulgadas. Podemos modificar las notas. Claro que sí. Lo único que sí tenemos que modificar. Si o si es el material. No nos deja utilizar ninguna opción más. Y nos venimos aquí a section designer. Muy bien. Con esto se me acaba de abrir. Una nueva ventanita. Bien. Es casi que idéntica al SAP. Solo que en la parte de la izquierda. Ahora me van a aparecer herramientas de dibujo. Bien. Voy a ir seleccionando. Un reshaper. Es un reformador. De volver forma. Diseñar una forma estructural. Aquí podemos diseñar una forma sólida. Que es lo que necesitamos en este caso. Esta primera forma se utiliza para secciones tipo T. Doble T. Y demás. Dibujar forma de. ¿Qué es esto? Coltrance. Bueno. Es una forma poligonal. A lo que entiendo. Una forma prismática. Dibujar una forma de polígono. Y bueno. Tenemos diferentes formas de llegar a diseñar la sección que nosotros querramos llegar a utilizar. En este caso. ¿Qué tipo de sección necesito? Una sección sólida. Le doy un clic. Y me aparecen algunas formitas que yo pueda llegar a utilizar. Lo que yo necesito en este caso sería una sección de tipo rectángulo. De las unidades no me preocupo por nada. Bueno. Del tamaño no me preocupo por nada. Ahora me dice. ¿Dónde quieres introducir esta? Si bien en el SAP normal nosotros llegamos a introducir una sección siempre en. Bueno. Siempre les digo que manejen un primer cuadrante por así decirlo. En una sección de XZ. Manejando todo en la sección positiva. Cuando llegamos a manejar SAP. La forma en la que considera esto. Siempre es considerando el centro de gravedad del objeto. Como eje de referencia para llegar a diseñar todo. No considera como. Por ejemplo. En algunas materias que llegan a enseñar. ¿Verdad? Cuando sacamos centro de gravedad. Nos dicen. Para facilitar un poquito las cosas. Siempre considera la esquina inferior izquierda. En. Bueno. En el punto de coordenada cero. Así vas a poder sacar directamente todos los puntos que tú requieras. Utilizando distancias absolutas. Y no teniendo que sacar. Bueno. No teniendo que complicarte un poquito más de. Menos 2,5. Hasta 5,3. Por ejemplo. ¿Cuánto sería mi distancia? ¿Verdad? Para facilitarnos un poco eso. Siempre nos indica eso. Pero aquí vamos a utilizar. El centro o el origen. Para establecer. La sección que quiero crear. Noten que estoy con la herramienta de dibujo. Apreto escape. Y vuelvo a mi. Mouse normal. Para configurar esta sección. Lo primero que voy a revisar. Son las unidades en las que estoy trabajando. No me importa la que esté utilizando. Me bien. Podemos cambiar a libros pulgada. Lo que yo quiero son pulgadas. ¿Verdad? Entonces me manejo en pulgadas. Voy a dar un clic derecho en mi sección. Y ahora me aparece una pestañita. En la que yo puedo modificar varias cositas. Lo primero. El nombre. Vamos a poner aquí. Viga. Estamos en una sección. Section define. De 2 pulgadas por 6 pulgadas. Por ejemplo. En el tipo de material. Desplegando esta pestañita. Bueno. Seleccionando el tipo de material. Cuando nos hablan de 4000 PSI. Sabemos que nos estamos refiriendo a concreto. ¿Verdad? Entonces tendríamos que cambiar esto. Y tenemos acero estructural. Concreto. Y lo que yo fui creando. Noten las opciones que tenemos por aquí. Nos dan un color. Y el color no importa. Claro. Coordinadas que tenemos. Y las dimensiones que vamos a utilizar. Y aquí nos dan diferentes restricciones extra. Bueno. Diferentes dimensiones o utilidades extra que vamos a poner. Podemos poner que sea reforzado. Sí. Lo que yo quiero en este caso. Es madera de tipo almendrillo. Por la configuración que realicé. No tengo que preocuparme de mucho más. Referente a lo que estoy haciendo. Me dice centro geométrico en 0 y 0. Puedo llegar a modificar esto. Para que esté un poquito más por allá. Un poquito más por arriba. Depende de la sección que yo llegue a utilizar. En 8. O altura. Tengo que introducir. Lo que introduciría normalmente en pulgadas. ¿Verdad? Y width. Que es el ancho. 2. Muy bien. Terminado todo esto. Le damos a ok. Listo. Ya estaría diseñada la sección que tengo. Ahora le doy a done. Ok. Y con esto ya tenemos los dos tipos de sección. Bueno. La misma sección diseñada de dos formas diferentes. ¿Cuál es más fácil? Sin lugar a dos la primera. Pero si en algún momento llegaran a necesitar alguna sección extra. Ya saben cómo llegar a realizarlo. Muy bien. Ahora. Siguiente apartado que tenemos que llegar a realizar. Ya definimos sección. Ya definimos material. Ahora lo que vamos a llegar a hacer es definir el tipo de obra. Definir las secciones y los materiales directamente al elemento. Que en este caso es mi search. Tengo. Y para esto les voy a presentar algunos modos de selección que llegamos a tener. En la parte de la izquierda. En esta fila. Bueno. En esta columna en la que me estoy moviendo. Es una columna de selección. Noten que tiene una. Bueno. El mismo mouse. O el cursor que yo utilizo. En cada uno de los elementos para que puedan seleccionar. Y estas son herramientas de dibujo que llegamos a tener. Entonces en las herramientas de selección vamos a ver lo que nos dice cada una. La primera es select all. Y se utiliza para seleccionar todo lo que yo tenga disponible en ese momento. Bien. Yo le doy un clic. Y noten cómo se acaba de seleccionar todo. Incluso los apoyos. O incluso los nodos que yo llego a tener. Si yo quiero cancelar esta selección. O tal vez me equivoqué al seleccionar todo. Tengo este botoncito de abajo. El tercero que se llama clear selection. Pum. Le doy un clic. Ahora tal vez también me equivoqué al realizar eso. Tal vez no quería borrar la selección que yo tenía. Para eso. Aquí arribita. Tengo el siguiente botón que se llama. Get preview selection. O se utiliza para retomar la selección clear. Que en este caso sería todo. Otra forma de selección que tenemos es el último botoncito que tenemos. Nos dice selecciona utilizando una línea de intersección. Para esto yo le doy clic. Y lo que yo tengo. Bueno. Lo que yo voy a comenzar a hacer. Es trazar una línea. Y todo lo que intersecte esa línea se va a seleccionar. Miren. Doy un clic para comenzar. Y noten con el caminito de hormigas. Lo que se va seleccionando. Por ejemplo. Yo quiero todo esto. Y todo esto. Miren. Estoy haciendo una L. Ahora. Para confirmar que yo quiero seleccionar eso. Simplemente aprieto Enter. Y todo por lo que estaba cruzando. Intersectando esa línea. Se acaba de seleccionar. Escape también. Y si quiero cancelar mi selección. Otros tipos de selección que tengo que les puedo mostrar. Es simplemente agarrando una de las barras. Y dándole un clic. Damos otro clic. Otro clic. Y otro clic. Y tenemos otros dos tipos de selección. Si vamos barriendo hacia la izquierda. Manteniendo nuestro clic. Noten cómo se va formando un recuadro. Este recuadro va a agarrar todo lo que toque al menos por un pelito. Miren. Voy a tocar aquí por un pelito. Esta. Bueno. Esta sección. Entre los ejes C y D. Solo un poquito. Y se acaba de seleccionar todo. Por más que toque solo un pelito en esta esquina. Noten cómo se van a seleccionar. Lo que está tocando. Muy bien. Todo lo que toca. Este tipo de selección. También se encierra. El otro tipo de selección. Este tipo de selección. Por si acaso. Se llama selección por arrastre. Y el otro tipo de selección que tenemos. Es barriendo hacia la derecha. Y ya no hacia la izquierda. Este tipo de selección de barrido. Hacia la derecha. Lo que hace es enmarcar lo que va a seleccionar. Muy bien. O sea. Tienen que marcar por completo al elemento. En este caso. Noten. Si yo enmarco solo hasta aquí. Me va a amarrar solo esto. Apreto escape para lado de selección. Y si yo quisiera por ejemplo. Que me marque solo eso. Pero ampliando un poquito más. Miren. Voy a dejar con un poquito nada más. El cuadrante CD. Para que me agarre todos esos elementos. Y no va a agarrar ninguno de esos. ¿Por qué? Porque no los está encerrando. Esos son los tipos de selección. Para los elementos que tenemos disponibles. Bueno. Ahora. Teniendo en cuenta todo esto. Vamos a seleccionar. Todos los elementos que tenemos por aquí. Nos vamos a venir a assign. Y nos vamos a venir al siguiente apartado. Que nos dice frame. Y nos venimos a frame sections. Aquí vamos a elegir cualquiera de las secciones. Que fuimos arrastrando. O que fuimos utilizando cualquiera. Es valia. Esta por ejemplo. Le damos a aplicar. Y le damos ok. Ahora me muestra una leyenda. Que me dice. Todos estos elementos. O bueno. Que me está mostrando. Que es cada uno de los elementos. O que es lo que yo le acabo de asignar. Me molesta llegar a tener que utilizar todo esto. Me gusta trabajar un poquito más limpio. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que venir aquí a display. Ah no. Perdón. A assign. Y clear display of assigns. Me doy un clic. Y se eliminan todos de forma normal. Bueno. Lo siguiente que me tocaría definir. A ver. Vamos a revisar. Serían las cargas que voy a utilizar. Aquí me están diciendo. Considerar una carga muerta. Considerar el peso propio de la carga muerta. O del. Bueno. Considerar el peso del propio elemento. Para esto me vengo a define. Y a load patterns. Le doy un clic. En este caso. Como tengo que considerar el peso propio del elemento. En carga muerta. Vamos a dejar todo esto. Como uno. Como ya es una carga que se añade de forma automática. Todo tal cual. Vamos a. Vamos a. Agregar una carga de mantenimiento. Y en tipo. Esta carga en inglés. Se llama roof life. Muy bien. O carga. Carga viva en techo. También. Es una carga de mantenimiento. Porque se añade en techo. Ya hablamos de eso en el principio. Y vamos a poner cero. Porque vamos a añadir cargas puntuales. Con cierto valor. Para que se considere esto. Y aquí le damos a. Añadir. Siguiente patrón. Ya tenemos dos tipos de carga que me pide. Podemos revisar. Carga muerta. Carga de mantenimiento. Muy bien. Todo perfecto. Y ahora le damos a. Ok. Lo siguiente que nos quedaría hacer. Sería asignar cada una de las cargas en los puntos que tendrían que estar. Vamos a ver. En cada uno de los nodos superiores tenemos que asignar carga de mantenimiento y carga muerta. Carga muerta de 30. Vamos a añadir primero. 30 kilogramos. ¿Verdad? Siempre revisamos unidades. Estamos en kiloponio. A ver. Vamos a cambiar aquí. Aquí logramos fuerza metro. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar dando un clic nada más en los puntos a los que les tengo que asignar una carga. Ya tengo seleccionados todos los nodos. Me vengo a assign y me vengo a joint loads o cargas en los nudos o cargas en los apoyos. También se puede traducir esto. Le doy a forces. Y aquí me dice, ¿qué tipo de patrón de carga quieres añadirte a tu search en este caso? Quiero que le añadas una carga en Z. ¿Con qué signo tendría que ir? Negativo, ¿verdad? Negativo de, ahora miércoles contará, 30. 30 y aquí me indica las unidades. No quiero añadir nada más. Todo perfecto. Le doy a aplicar. Ahora, para no tener que estar repitiendo el mismo proceso, ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿puedo seleccionar otra vez los clics aquí afuera? Claro que sí, pero es innecesario. Tenemos el botoncito de Preview Selection. Y aquí ya me selecciona todos los nodos nuevamente de forma automática. Cambio mi patrón de carga. Una carga de mantenimiento en este caso. Y aquí sería de menos 100. A ver, por si acaso revisaré para no repetir todo. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Muy bien, ya tengo de menos 100. Y aquí le damos mantenimiento global. Muy bien, listo. Le damos a aplicar. Y le damos OK. Listo. Ahora vamos a seleccionar esta ventanita. Nos vamos a venir al apartado de Display. Y nos venimos a Short Load Cases Tree. Muy bien, voy a mostrar los casos de carga que vamos a tener. Vamos a desplegar los dos apartados que cargamos. Primer apartado de carga 1. Desplegamos estas dos pestañitas. Y aquí podemos ver. Nos dice, tienes una carga de 30, una carga muerta de 30. Y estamos considerando en cada uno de los elementos la carga muerta o el peso propio del elemento como tal. Todo perfecto. Siguiente, carga de mantenimiento. 100 en cada uno de los nodos. No estamos considerando el peso propio. Así que todo perfecto. Son cargas puntuales que estamos añadiendo. Y ya estaría listo. Con esto ya puedo hacer correr el elemento como tal. Entonces, me vengo al apartado de Analyze o la pestañita de Analyze. Aquí me vengo a Set Analysis Options. Bueno, me preguntan en qué plano quieres analizar todo esto. ¿En qué plano estoy? Estoy en un plano X, Z. Podemos corroborar esto. Aquí nos vamos acercando un poquito. Y ya. Bueno, en este caso no nos va a mostrar por el tipo de patrón que estamos. Ah, no. Perdón. Aquí estábamos considerando este centro geométrico, ¿verdad? Bueno. Aquí me está considerando un plano X, Z. Otra forma que podemos utilizar es moviéndonos entre los paneles de vista que tenemos. Entonces, nuevamente nos venimos a Analyze. Set Analysis Options. Utilizamos en plano X, Z. Le damos a OK. Por último, nos venimos a Analyze. Nos venimos a Run Analysis. Y aquí le decimos, carga modal. La quiero desactivar. Lo que ya no llegará a entender es más referente al sismo. Así que nada que ver aquí. Carga muerta y carga de mantenimiento. Tienen que correr. Entonces, correr ahora. Me pide que guarde en algún lugar. ¿Dónde estaba guardando? Por aquí. ¿Dónde está? Ya estaría guardado. Y ahora nos comienza a correr el programita. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Y les voy a mostrar algo. A ver dónde está. Aquí está. Notarán que guardo en carpetas, ¿verdad? Siempre pongo ejercicio 1, por ejemplo, en lo que estamos realizando. Y este es el motivo principal por el que siempre voy guardando en carpetas. Se crean varios archivos de SAP. Y bien, son los que tienen el loguito de SAP. Son los que vamos a utilizar. Entonces, cuando tenemos un ejercicio 2, un ejercicio 3 y demás, siempre tenemos que tener cuidado con esto. Porque muchas veces, bueno, al menos yo tengo la costumbre de guardar, por ejemplo, proyectos de Revit, proyectos de AutoCAD, directamente en mi escritorio. Para tener más fácil acceso a este. Y la primera vez que he estado utilizando SAP y guardé esto en mi escritorio, ¡pum! Casi todo estaba lleno. Porque fui guardando varias veces. Para evitar esto, siempre en carpetitas es algo que les recomiendo. Bueno. Una vez que estamos dentro de este, bueno, después de nuestro análisis, tenemos una opción interesante más para llegar a observar cómo van a moverse las deformaciones en este. Aquí abajo tenemos un botoncito que se llama Start Animation. Cuando yo le doy un clic, noten cómo comienza a mostrarme la deformación. Yo le pongo Stop y ya puede parar. Ahora, si yo quisiera volver a ver mi estructura de forma normal, aquí arribita, a Show and Deformed Shape. Voy a mostrar la forma indeformada o sin deformar. Y aquí vuelve a todo a ser tal cual yo lo estaba diseñando en un principio. Siguiente botoncito, el Show Deformed Shape. Es para que me muestre la deformación según el tipo de carga que yo llegue a utilizar. Por ejemplo, aquí en Carga Muerta, la voy a aplicar. Siempre viendo en qué ventanita estoy trabajando. Y aquí me dice por la carga muerta, se deforma así por la carga de mantenimiento. Ya está aplicado, también se deforma de este modo. Entonces, podemos utilizar el sistema de fuerzas para ver cómo es que nos queda esto. Según la carga de mantenimiento, según la carga muerta. Y llegamos a ver cómo es que se comporta de forma bastante similar por la carga en los mismos puntos que llegamos a tener. Y por último, sí, lo que yo quisiera ver son directamente los gráficos de fuerzas internas que yo iba a tener. El último botoncito, Show Forces Stress. Aquí puedo ver directamente las reacciones o, bueno, cómo es que va a funcionar esto directamente en los apoyos. Por carga muerta, aquí me muestra las reacciones que yo iba a tener por carga de mantenimiento. O si yo quisiera ver las fuerzas internas directamente en Frames. Cables or Tendons. Damos un clic aquí. Y según la combinación de carga, ya puedo llegar a visualizar cómo es que va a quedar. Según fuerzas axiales. Según cortantes que lleguemos a tener. Según momentos. En este caso sería un momento 3-3. Y demás apartados. Incluso se puede ver el apartado de esfuerzo que se llega a provocar en este. De este apartado de esfuerzo ya vamos a hablar en ejercicios posteriores. En este caso nos vamos a quedar en fuerza y podemos ver también los valores que estos llegan a tener. Recordemos que acercando mi cursor a cada una de las vigas, yo puedo llegar a ver el valor de cada uno de estos puntos. Ahora, si quisiera ver algo más específico, le doy clic derecho a mi viga. Y me marca esta es la viga que estás viendo. Según la carga muerta, esto es lo que está pasando dentro de tu viga. Carga de mantenimiento. Esto es lo que está pasando. Me puedo ir cambiando. Perdón, tengo que cerrar esto. También puedo ir cambiando para ver cómo es que funciona cada una de mis vigas. Dependiendo de cada una de las cargas que yo tengo disponibles por aquí. Entonces, lo último que nos faltaría sería hacer el reporte, ¿verdad? Nos venimos aquí a la parte de File. Y ya vimos que tenemos diferentes tipos de reporte para crear. Vamos a crear un reporte rápido. Porque si nos venimos aquí a un reporte avanzado. Le damos a crear nuevo texto. Y vamos añadiendo cada uno de los puntos que necesitamos. Tendremos que buscar algo bastante más específico para elegir qué es lo que vamos a necesitar en nuestro reporte. Si queremos añadir texto, si queremos añadir imágenes y demás. Ya sabemos cómo hacerlo aquí en texto e imagen. En este caso, vamos a hacer un reporte completo, por así decirlo. Con todo lo que me ofrece el programa de forma base. Entonces, despliego la pestañita de File. Y me vengo hasta este apartado de Create Report. Y le doy un clic. Nos pide que guardemos esto en algún lado. Aquí en ejercicio 3 está perfecto. Vamos a poner, a ver, Word 3, por ejemplo. Le damos a guardar. Esperamos un momento. Y ya se crea nuestro reporte de, bueno, un reporte de forma automática. Directamente en Word. Y aquí tenemos nuestro reporte. Esto me parece ya. Que podemos llegar a modificar y demás. Nos aparece con el índice, pie de página y todo lo que llegamos a necesitar. Vamos a conectar.